si vemos que no cae si es el brujo seguro, 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 perfecto a ver, dale ah, lo haces, pues ya está perdona no pasa nada, hombre, dime no, es Akeru que no puede entrar con el brujo como que no? un buen mañana no pasa nada bueno yo te digo, para mi opinión, eso no está bien a mi me diga igual, sabes, me es indiferente si, si a ver, tiramos heroísmo y hacemos pre-potty de entrada, por favor y eso, comer yo tengo, yo tengo a mi de igual no me gusta, tío ya, pero es que yo soy muy ágil, ya venga chicos vamos a hacerlo bien, por favor eh, Laffer te pones tú por la izquierda y Ulki más bien por el medio, vale? perfecto muy bien, Ulki que haces? este este no está uy, por qué, por qué? por qué chorra se está haciendo el loco para perder tiempo, para nada más que terminemos esto y ya irse tal vaya hombre ya estoy ah pásame, pásame una poti por favor de daño, de intelecto una solo que tanque se va a quedar con el boss? ok ok el más mejor del mundo mundial hacemos pre-potty super, no te olvides de tirar heroísmo esta vez, por favor héro no te olvides y la 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 Las tortugas, por favor, que caigan. Justito, eh. ¡Dar! La segunda tortuga para los Hats. Perdón, que te he cogido ahora mucho la voz. Delirio. Cuidado. Vale, colócate detrás de las tortugas ahí a dar. Chicos, las tortugas. Para las tortugas. Hada a su sitio, por favor. Bulldog, tírame la mano de protección. Cuidado. Va. Aliento, aliento, aliento. Aliento, aliento, aliento. Sí. Cuidado. Darga, tu sitio. No tiréis más tortugas para los murciélagos, o sea. No tiréis más tortugas para los murciélagos, o sea. No. ¿Tú más? Cuidado. Dos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!